Este, por acudir a la comisión, parte del proyecto de dones, pero tenemos coro, no sé cuáles son detalles, pero le autorizamos que el maestro Luis Arturo inicie. Damos registro de asistencia, declaración de juro, Marilena Miranda Gutiérrez, Miriam Guadalupe, Sofía Vidal, Luis Arturo Casillas Peña, Recoberto González Gutiérrez, María Concepción Franco Lucio, José Antonio Becerra González, y Gustavo de Jesús Navarro González. Gracias. 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 . Gracias. Gracias.